La entrevista del día es presentada por Coconut Point Honda. Seguimos para hablar de temas de salud y en este caso las cataratas, que son un problema en la visión que toda la población va a padecer en algún momento. Sin embargo, son motivo de alarma. Para responder esta y otras preguntas, hoy nos acompaña la oftalmóloga Giselle Martin, quien le damos la bienvenida a Delatinos. Bienvenida, doctora Delatinos. Bueno, las cataratas. Vamos a comenzar diciendo, respondiendo un poco qué es una catarata y también cómo se desarrollan. Bueno, las cataratas son opacidades que ocurren en el lente del ojo. Pueden ser por muchas razones, entre ellas congénitas, traumáticas, pero las más comunes son las seniles y esas son las que todos vamos en algún momento a padecer. Ahora, definiendo un poco el problema que genera una catarata, ¿cuál es el problema específico que produce en la persona? Sí, usualmente lo que empieza a notar la persona es que va teniendo pérdida de visión progresiva gradual, empieza a tener disminución en visión nocturna, empieza a ver halos alrededor de las luces, resplandores alrededor de las luces, y empieza a notar muchos problemas para sus actividades cotidianas. Lo decíamos en la introducción, todos vamos a padecer de cataratas en algún momento, ¿es cierto? Todos vamos a padecer de cataratas, principalmente en el tipo senil, que es la que ocurre con los cambios oxidativos con los años. ¿Es motivo de alarma? No es motivo de alarma, pero sí la única manera de tratarla es por medio de una cirugía. Cirugía. Por lo general, ¿la catarata tiene mayor incidencia en qué personas, entre hombres, mujeres, tipo de raza, edades? ¿Qué nos puede decir? En realidad, pues, es más o menos igual entre hombres y mujeres, pero sí se ve, mientras más avanzada esté la edad, pues más común es. Sí, también, pues, lo podemos ver en personas que están más expuestas al sol por los rayos ultravioletas y eso. ¿Cómo sabemos que el problema es catarata, que no es otro problema de la visión? ¿Cómo se le examen para diagnosticar este problema? Bueno, lo importante es ir a un oftalmólogo y examinarse. Ahí ese día, pues, le van a hacer un examen de la visión, le van a hacer un examen de la presión del ojo, del lente del ojo, le van a hacer examen de la retina y del nervio óptico. Y ahí, pues, se va a diagnosticar que no es otra razón por la cual ha perdido visión, sino que es por el cambio en el color del lente. Eso en cuanto al diagnóstico y en cuanto al tratamiento, ¿qué podemos decir? Bueno, para el tratamiento, como le dije anteriormente, es solamente quirúrgico. Lo que vamos a hacer es una cirugía. La cirugía hoy en día es bien sencilla, dura más o menos entre 5 y 10 minutos con anestesia atópica. Ese día llega, se opera, sacamos el lente y le ponemos un lente intracular, que hacemos las medidas anteriormente. Y por medio de ese lente, pues, tratamos de muchas veces que la persona no necesita espejuelos después de la operación. O sea, que se puede hacer una intervención y listo, resuelto el problema de por vida. Resuelto el problema de por vida. ¿O es probable que la persona regrese nuevamente a corregir algún problema que evolucione? No, una vez ya operamos la catarata, la catarata no regresa. En algunos momentos posteriores sí puede haber una opacidad en donde apoyamos el lente. Y lo que hacemos es que la rompemos con la cerilla. Pero no es que se desarrolle otra catarata. En su consultorio, ¿cuál es el principal consejo que le da, sobre todo a los hispanos, que van a visitarla? Pues, lo importante, como le dije, es que se examinen todos los años. Que no se espera, como decían antes, que la catarata esté madura, que ya la persona no podía ver. Hoy en día, pues, tratamos de que ya sea en el momento significativo. Lo que quiere decir es que ya hemos empezado a molestar en los momentos de su diario vivir. Claro. Por último, doctora, y vamos a seguir hablando de este tema también a las 11 de la noche, porque sabemos que muchas personas estarían interesadas en conocer sobre esto. Pero, ¿a qué teléfono la pueden contactar y alguna dirección física, si es posible? Sí, nos pueden llamar a 239-597-5700. Bueno, ahí tienen entonces la información de la doctora Giselle Martin, oculista, oftalmóloga, y le agradecemos mucho por estar acá en DeLatinos, y la esperamos entonces a las 11 de la noche. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando de temas de salud, y con esto continuamos con más.